¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Al mejor canal del mundo! ¡Adriano Rex19! ¡Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas uno de los primeros en ver mis videos! ¡Hola Rexorys! ¡Bienvenidos a otro video más! ¡Hoy mostraré mi colección de cartas Pokémon! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete, empezaremos con las de tipo oscuro! Empezamos con Crocor, digo Crocor, no sé cómo se diga, pero Crocor, o no sé cómo... Bueno, aquí está, es de tipo oscuro. Ahora tenemos a Malamar, tipo oscuro también. Y pues es la segunda evolución de un Pokémon. Aquí tenemos a Moorkrow, que también es de tipo oscuro. Sandile, aquí está Sandile. Que ahora que me doy cuenta, es la... Sí, y su siguiente evolución es Crocor, así que ya tenemos la segunda evolución de un Pokémon. Tenemos a Crocodile. Es Crocodile en inglés. Y ahora también que me estoy dando cuenta, si ven en este dibujito... Tienes que enfoque la cámara, ahí está. Son las tres evoluciones. Porque aquí está Sandile, Crocor y Crocodile. Tenemos a B-Sharp. También es una segunda evolución de Prowdy. P-Penny Pez. Bueno, P-Penny Pez, no sé cómo se diga. Bueno, aquí está. Tenemos a In-Kai. Que si se dan cuenta, In-Kai también tenemos su siguiente evolución. Que si se acuerdan al principio... Ah, no, no es al principio. Bueno, es Malamar. Digo, sí, Malamar. Miren, aquí está. Ya tenemos dos evoluciones. Ahora tenemos a Bulabi. Aquí ya lo tenemos. Y acabaríamos con las de tipo oscuro. Bueno, Rexauris. Ahora vamos a ir con las de tipo dragón. Vamos con... A ver... Black Kurem. Me gusta mucho esta carta. Parece que tiene hielo. No sé, parece una figura. Ahora vamos con... 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 Haxorus. O no me acuerdo. Haxorus. No me acuerdo. No sé cómo se dice, pero... Aquí lo tenemos. Otro. Black Kurem. Que este me gusta más. Porque el otro, que también es igual. Pero... Es diferente de diseño. Porque esta es Full Art. Y Full Art es que tiene todo... Tal dibujo. Y esta pues se le tiene... No lo tiene todo. Así que ya. Tenemos dos Black Kurem. Pero me gusta más esto. No sé cuál les guste a ustedes más de los dos. Bueno. Drudigon. A ver... Ahí está. Drudigon. Que también es de tipo dragón. También me gusta mucho esta carta. Con Latias. Que es un Pokémon legendario en los videojuegos y en la serie. Aquí está. Y acabaríamos también con las de tipo dragón. Bueno, Rexorris. Ahora vamos a mostrar las de tipo metal. Aquí está. Y pues brilla... Miren. Fíjense en la carta. Y si la muevo empieza a brillar poquito. También era igual con la de Black Kurem. Solo que no lo dije. Tenemos a... Bronsor. Es también... No sé qué parece. Parece como una rueda y no sé. Alga. Que si se preguntan por qué se enfrentan las demás. Y tiene nivel o no sé. Bueno, es porque esta es más antigua. Y abajo de las cartas son las esquinas. Dice 2008. Bueno, en esta dice 2008. Y en la otra dice el otro año. Porque miren la diferencia. Por eso creo que es antigua. Bueno, es antigua. Por ejemplo, miren. Hay que comprar. Esta no tiene nivel. Esta sí tiene nivel. Esta tiene... Bueno. Es diferente. Igual que los números. Y esto de acá abajo también. Y esto es diferente. Así que Dialga es una carta más antigua. Bueno, sigamos. Tenemos a... Ferrotor. Ferrotor. No, algo así. Ferrotor. Sí, algo así. Bueno. Aquí la tenemos. También brilla. Ahí está. La doble de. O doble de. O no sé cómo se diga. Bueno, aquí está. Doble. Le voy a decir doble. O no sé. Bueno, aquí está. Es... 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 Eglash. Ah, algo así. Eglash. Eglash. Sí, Eglash. Y creo que esto es diferente porque miren. Esta es la anterior. Esta es la dos. Le falta la primera. Esta es la segunda. Y... Esta es la tercera. No es la segunda. Esta es la segunda y esta es la tercera. O no sé. Bueno. Tenemos evoluciones. Y acabaríamos también con las de tipo metal. Ahora iremos con el siguiente tipo de Pokémon. Y ahora empezaremos con las de tipo hada. ¿Qué? Si tengo su energía. Bueno, que son solo dos. Con... Ralts. También... Pues es de tipo hada. Aquí la ponemos. Ahora vamos con... La bebé. Que también es de tipo hada. Y serían todas las de tipo hada. Bueno, exorbitos. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse y activen la campanita. Adiós.